Muy buenas gente, soy Youtube, estamos aquí con un nuevo video para el canal de esta vez de que Estamos de vuelta con Friday Night Funky Y ya dejaré el VTuber por unos días, no sé por cuánto Pero es como me aburrí un poco el VTuber, ya El caso es que estamos aquí con un mod de una serie que me encantó toda mi vida Es el mod de Spinella, de la villana, o villana entre comillas De Steven Quienes no han visto la peli, ahí van a saber quién es Spinella, ¿ok? Miren, yo he visto varias miniaturas de videos que he visto Pero solo he visto las miniaturas nomás porque yo quería ver este mod solito Porque, como sabrán, soy un gran fan de Steven Universe Me he visto toda la serie entera, me he visto Steven Universe en la película Y todo Steven Universe Future Y no me gusta como tipo que lo jueguen youtubers porque al final Al final no cachan quiénes son los personajes y esas cosas Al final no me gusta eso Pero yo cacho la serie más que nadie Así que vamos a ver Si hay diálogos, entonces pausen en inglés, pausen el video Y Esperen, voy a bajar el volumen porque... Ah, no se escucha LoL, Spinel ahí Y con agua daña Ay, ¿cómo se llama? El rejuvenesador de... Story mode Spinel En hard- En hard obviamente Dale, a ver Eh, ya hay la... La diamante Estar alejándose. Y quién es mejor para mirar sobre la ciudad que... ¿Por qué Stephen me preguntó a mirar sobre la ciudad mientras que se ha ido? No tenía idea que sería tan fácil. Ok. Oye, el inyector. Un inyector. El INYECTOR, DOS TIEMPO. Tú definitivamente no eres Stephen Universe. Sí. Bueno, tú eres pequeño. Vaya, eres un poco pequeño. Sí, es un poco pequeño. Oh. A ver. Hoy empezamos con la primera canción. Yo creo que habría una historia. Esperen, déjenme confirmar si estoy grabando. Sí. Vale, no, no es el momento. Ya que tú ya hablaste. Así que ya no te... Ya no podía hacer... ¡Wooow! Sé que está bien hecho. El diseño de finales. Fíjate. Uy con animación y todos cuando cambies ¿Tienes mejor preparar la comida, Slinky? Hmm... ¿Suscríbete? Supongo que no te preocupes si yo destruir tu planeta, entonces ¡Vamos, babe! Deberías dejar a Steven manejar esto En realidad, tiene poder de género, que puedo detenerlo ¡Tengo una idea! ¿Cómo es esto? Si me golpeas en una batalla de canción, te diré todo ¿Por qué no te puedo decirte nada? ¿Cómo es que anda rara? Girlfriend anda como medio antipática ¡Oh! Me gusta esas odds, Twerf ¡Vamos! ¡Oh! Las flechas son como la gema de espinela Otros amigos Espera No me salte el copy, ¿verdad? Yo ni siquiera la voy a tararear, ¿ya? Yo ya me la sé la canción, me la sé de memoria a otros amigos Pero la estoy tarareando en mi cabeza, ¿ya? ¿Qué es esto? Me confundo ya que está muy cerca la flecha Me mareé un poco Ay, no me, no decía que esa era junta LOL, está muy buena Aunque, aunque yo ya la escuché No, 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 no I was supposed to win I won Now back in back, Slimpy It's time to move on out of earth Actually, you know what I don't have to stop this Because some undersized blue-haired Drip told me to First of all, ouch Second of all What? But we had a deal Well, it feels off, Bub Your earth is getting destroyed Oh, no You could have seen this coming Uy, girlfriend ¿Por qué está así? Está muy pesado para mí Está muy antipático Oh, el de turbo Para llamar el inyector Para que se saque el veneno Wow, mierda Ahora ver el siguiente evento Algo así En la peli En la peli no hacía eso Pero bueno Hubiera Hubiera sido Eso Eso sí que era muy parecido A lo de la peli Vale Esperen Voy a subirle un poquito El volumen Más ni menos para Uh, Spinella se enojó Que Spinella se enojó Inyector Coulson Ay, se mueve la flecha No sé si se dieron cuenta Más ni menos para Y No se mueve la flecha No se mueve la flecha En la peli El volumen cantando aunque no creo que me salte el copi pero si la canto puede ser que sí bueno ¿ya? mira, aunque puede ser que todo lo que haga no me dé copi pero de igual forma yo tomo precauciones vale ay, eso no me hace quedar callada hola, hola, hola mis flechas están temblando ¡eh! 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 me encantó Steven Universe es que especialmente bueno para cantar o sea la serie se enfoca mucho en cantar ¡eh! 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 No me digáis, como una peli Pues estreno parte Que no ves ante el copy No, igual como la peli No, igual como la peli Creador kitten snake Increíble chicos, increíble, increíble Chicas, chicas LOL No, aplausos Increíble las canciones Esa forma de, ¿cómo se dice? De la gema de espinela pero en oro De ser que te hagas ese logro cuando ganas LOL Que increíble el mod con todas las Puras cosas de la peli Bueno Bueno chicos y chicas Espero que les haya gustado mucho este video Denle like, suscríbanse Y ahí está la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de mis videos Y a ver si llegamos a los 40 suscriptores Y bueno Así me despido Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!